El joven de su vida no lo tendremos ya, pero la justicia ha hecho su trabajo. Él estaba acusado de un homicidio voluntario, y tal como lo establece el código penal, las sanciones están previstas entre 3 y 20 años. El tribunal consideró que se le probó ampliamente al señor Gruya Sosa que asesinó a ese jovencito estudiante de manera voluntaria y se le ha condenado a la pena máxima del homicidio voluntario de 20 años y a pagar una indemnización de 5 millones de pesos. De manera que estamos conformes con la decisión del tribunal. Creo que va a la cárcel de Vista del Valle, ¿dónde le está? Estamos agradecidos de la decisión del tribunal y aprovecho esta ocasión para dar gracias a toda la gente que desde que inició el proceso han estado firmes con nosotros, nuestros amigos, familiares, a ustedes, amigos de la prensa, muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo me siento bien porque él va para donde tiene que dar y que cumpla su condena, ese asesino. Eso era lo que yo quería ver. Nos sentimos bien, 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 porque se hizo justicia lo que queríamos. Queríamos justicia porque acabó con una familia, no solo fue con la vida de mi hijo, destruyó un hogar, allá no hay hogar, allá hay cuatro paredes, porque destruyó todo allá, allá no hay felicidad, allá no se ve sonrisa y alegría en casa. Todo es tristeza y tiniebla en mi casa. Eso no tiene ni explicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!